ya están los números del pay-per-view de Gervonta Davis ya están los números del pay-per-view de Gervonta Davis contra Martín contra este venciador que tuvo en su última pelea en Latimovil Arena lo que están reportando lo que están reportando es que este pay-per-view de Gervonta Davis contra Frank Martín generó escuchen bien generó entre 230.000 y 250.000 pay-per-view que cuando termine de contar todo va a ser una especie de 340.000 345.000 pay-per-view no son números desastrosos no son números desastrosos de hecho son los mejores números de Gervonta en toda su carrera menos con Gervonta ustedes recordarán que con Gervonta Gervonta vendió 1.3 millones de pay-per-view que leer en todo esto vamos a suponer que vendió 350.000 no está mal no está mal están hablando yo no tengo números altos pero lo que están hablando es que Ryan García y David Haney vendieron por encima de los 400.000 pay-per-view tal vez se pegaron a 500.000 no está mal no está nada mal pero al final ni 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 García se llegan a acercar a lo que hicieron cuando pelearon uno contra el otro ¿qué significa esto? que la gente no va a pagar en masa si no hay dos para bailar bien que la gente no va a pagar un pay-per-view si la pelea es demasiado predecible si la pelea se va de un solo lado el boxeo tiene que poner peleas donde las dos partes sean igualmente sólidas pero al menos al menos hoy Ryan García puede decir que hizo más que Gerbonta Davis claro está claro está Ryan García enfrentó a un peleador más conocido como David Haney mucho más conocido mientras que Gerbonta enfrentó a un buen peleador pero prácticamente desconocido como Frank Martin cuando digo conocido desconocido es no para el público fiel del boxeo sino para ese gran público que está dando vueltas por ahí y que puede o no puede pagar un pay-per-view son muy pocas la gente como Conor McGregor que ellos solos pueden hacer un pay-per-view descomunal ni Canelo Álvarez hace eso Canelo Álvarez vendería un millón contra Benavides digo esto porque marquen mis palabras y yo he estado hablando con gente muy cercana todo apunta a que en los próximos días tal vez la próxima semana ya se anuncie la pelea contra Berlanga yo no veo esta pelea haciendo más de un millón de pay-per-view yo no veo esta pelea de Berlanga y Canelo haciendo medio millón de pay-per-view ¿por qué? porque no existe la fe de que Berlanga va a hacer algo diferente porque no existe la confianza de que Berlanga es el compañero de baile necesario para Canelo para llevar esta venta a un nivel superior no existe en lo absoluto no existe y creo que tienen que hacer lo mismo que hace el Turki tienes que poner a Usik contra Fury tienes que poner a Better BF contra Bivol tienes que poner que no está mal la pelea de Dubá contra Joshua son peleas donde existe la duda Joshua favorito pero Dubá es un buen boxeador y Dubá le puede dar un trastazo y todo el mundo sabe qué pasa cuando le tocas la barbilla a Joshua si tú no haces peleas donde ambas partes tengan una capacidad de triunfo la gente va a vender y la gente va a comprar hasta cierto punto 325 mil 350 mil pay-per-view no es una mala cifra pero tampoco es la cifra de alguien que tú puedas considerar una mega estrella o que tú puedas considerar la cara del boxeo no existe pero porque es buena para para tanque bueno facilito aquí les voy a dar unas cuantas cifras para que vean ustedes cómo está el tema del pay-per-view en el boxeo cuando el Bonta Davis enfrentó a Héctor Luis García vendió 215 mil 215 mil cuando enfrentó a Rolando Romero vendió 275 mil cuando enfrentó a Isaac Cruz aquel Isaac Cruz que era desconocido 200 mil cuando enfrentó a Mario Barrios 210 mil cuando enfrentó a Leo Santa Cruz 225 mil fíjense que en ninguna de estas peleas en ninguna él vendió más de 300 mil la mejor pelea que tuvo fue con Rolando Romero 275 275 es una mejoría buena el hecho que le haya vendido entre 325 y 350 es una buena es un buen paso pero Gerbonta para volver a sobrepasar el medio millón para acercarse a lo que hizo con Rean García tiene que pelear a otra gente a otra gente así de sencillo Canelo Álvarez si él quiere ser aquel Canelo que vendía un millón tiene que pelear con otra gente yo no sé cuál es el modelo para Canelo y su gente para pagarle 40 millones a Canelo y vender medio millón de pay per view no sé cuál es la ganancia de eso pero básicamente quería decir esto porque yo sé que mucha gente siempre pregunta pero cuánto vendió esto cuándo vendió lo otro ya está por encima de 3.25 y se espera que termine en 3.50 yo solamente espero que esta negociación que están haciendo con Lomachenko llegue a un buen puerto que llegue a un buen lugar lo que pasa también con Gerbonta es que Gerbonta puede ganar 10 millones pero Gerbonta nos pide 40 millones como Canelo de todo en la vida es cuánto me cuesta y cuánto gasto cuánto es la inversión y cuánto recupero de la inversión tal vez vender 300.000 es un buen negocio con Gerbonta Davis y no para Canelo así que esperemos que el próximo rival de Gerbonta sea Lomachenko o sea el camarón Cepeda que pelea este fin de semana o pelea alguno de los caballos que hay en el peso ligero incluso hasta una revancha con Pitbull Cruz ahora sería muy superior porque Pitbull Cruz es otro peleador muy diferente a aquel desconocido que en aquel momento le dio tremenda pelea a Gerbonta Davis 350.000 pay-per-view ¿te parece un buen número o crees que queda por debajo de las expectativas? ¿te parece un buen número? ¿cás? 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 Gracias.